Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona Esa niña, si, no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo Esa niña, si, no, esa no soy yo Tú fuiste, tú mataste a la hierfe, tú la mataste Y tú me descubriste Yo no entiendo por qué No entiendo por qué investigaste ¿Por qué no te quedaste así nomás? Estábamos tan bien como estábamos Yo te amo Yo te amo Yo te amo, te amo Yo sé, Antonia Has sido la mujer que más me ha amado en la vida Pero investigaste Investigaste mucho Te dejaste influenciar No me maten, por favor No me maten, no me maten Brian Me cambiaste por este tipo Eres un monstruo No Yo lo único que hice Fue amarte profundamente Y tú me engañaste, me engañaste Igual que todos, igual que Anaí Igual que todos Tú no sabes el dolor Que yo he tenido que cargar todo este tiempo No No Lo siento tanto Lo siento tanto Te voy a extrañar, Antonia Te voy a extrañar, Antonia Abrazame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Hola Benjamín Adelante, adelante, pasa Lo que pasa es que yo vengo acompañado ¿Sí? Sí Pasen entonces Gracias, gracias Ahora es que mi hijo me mandó este vinito de reserva Yo dije, ¿con quién lo hablo? Bueno, con mi amigo Romp Mira, la verdad es que No estoy con mucho ánimo Pero si estás aquí me imagino que Es porque estás enterado de todo Sí, sí, claro Por lo mismo dije No es momento para dejarlo solo Bueno, ya Oye, voy a buscar unas copas ¿Y tú cómo estás? Bueno, bien, oye La ferretería bien Se está construyendo harto No, tenso, nomás que me tiene miedo ahí Hay problemas con que le da Con que hay que viajar Que hay que viajar Y eso lo sacó de ustedes, ¿ah? ¿A dónde es que iban a ir? Uy, se me había olvidado Era... Era a Isla Negra Pero ya no vamos a ir ¿Cómo? ¿Van a perder los pasajes? ¿La estadía? No sé, la verdad es que no sé Mira Yo creo Con todo respeto Que a ti lo que mejor te harían Sería alejarte de esta nebla de Santiago Oye, porque vos Yo sé, yo sé Incluso la techa, amigos Podríamos ir juntos, ¿no? Claro Nosotros nos vamos un día después Para que ustedes, digamos Aprovechen la coyuntura solitos Y la privacidad Sí Mira, es que La verdad es que no es el momento Oye, porque Mira, yo le pedí a la Socorro Que nos separáramos un tiempo Y No la voy a llamar Para decirle que nos vayamos a la playa No sé Yo creo que Con mayor razón Tenés que alejarte de todo Y darte un tiempo Volvido Si querés ir con el arro bien Si no Bueno Pero tenés que dejar Bien, salud Sí, sí, sí No voy a pensar Gracias Y ¿Por qué te gustaría brindar, amigo? Primero que nada Por el amor Sí Y segundo Permíteme, ¿eh? Por las mujeres Salud, salud Y solamente tú Y tú Y tú Me importas Y tú Y tú Y nadie más que tú Yudit Yudit, mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué pasa? Te quedas dormida ¿Qué hora es? Las ocho No me di ni cuenta Cuando me dormí No De haber estado cansadísima ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? La cabeza Mucho Es como Como si hubiera tomado No, ¿no? ¿No? No Eso Debe ser la tensión Nomás, pues ¿Le vas a ir a Charito Que te prepara el desayuno? No No es necesario Ay, mi amor Le digo que te prepara el desayuno Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal!